Ha hecho unas gestiones absolutamente inútiles para conseguir el fin que pretendía. En primer lugar, porque no ha hablado con los interlocutores con los que tenía que hablar. Tanto por parte de la Generalidad de Cataluña como por parte del Gobierno Central han estado haciendo viajes para hablar con los altos directivos de Nissan en Japón. Pero si no conocen cómo funciona un grupo industrial multinacional como es la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, es que deberían dedicarse a otra cosa y no a intentar representar los intereses de los españoles. Entonces, tenían que haber ido a París a hablar con los altos directivos de Renault porque es la que decide los emplazamientos productivos de la Alianza, no solamente de las marcas de Renault, sino también de Nissan, que es su aliado estratégico y del que tiene un intercambio accionarial, etc. Ahora, lo que estamos asistiendo es que la planta de Barcelona estaba trabajando prácticamente al 20% de su capacidad. Tiene una capacidad de producción de 200.000 unidades y estaba en torno al 20%. Además, está fabricando un tipo de vehículo cuya demanda está por los suelos, que son los vehículos industriales y las pick-up. Las furgonetas estas de la carga abierta. Las furgonetas sin techo típicas americanas, que Nissan tiene varios modos. Ese tipo de vehículos, su demanda ha caído muchísimo. Es cierto que Nissan podía haber provisto de otro modelo a la planta de Barcelona para darle carga de trabajo, eso es cierto. Pero si uno tiene en cuenta cómo está estructurado el grupo y cuáles son las necesidades de fabricación que tiene en función de los vehículos que tiene, pues a la conclusión a la que llega, es que era muy difícil dotar de más carga de trabajo a Nissan Barcelona dándole un nuevo vehículo, puesto que ese otro tipo de vehículos, la Alianza, ya los está fabricando en otros emplazamientos. El socio de Nissan, que es Renault,